Hola amigos de GeoVirtual 2.cl. Hoy día vamos a la mina María y Glorita, o mejor dicho a las ruinas, o que se quedó de estas instalaciones. La María y la Glorita eran parte del distrito minero Chania Razzillito y San Ramón. Vamos a hablar también un poco de estatísticas y eficiencias de estas minas y veamos la comparación a la actualidad. Bien, en este San Ramón hay más de minas, la mina María y otras más. Aquí tenían un otro painecillo, ya desarmado, claro, todo en la misma veta, todo aquí en el mismo sector. Aquí hay un painecillo, 15, y mucha, mucha, claro, aquí la máquina es siempre parecida, y los restos de las instalaciones. La máquina aquí seguramente, nunca faltan las sillas. Y el camino al campamento ahí arriba. Y ahí tenían el painecillo, hoy día claro, todo por rampa, ahí estaba el painecillo. Lamentablemente ya no está. Ahí vamos a bajar. Bien, aquí en el otro sector, más se ve más cómodo. Como plantas y maquinarias, al otro lado del cerro. Ahí veamos qué vamos a encontrar aquí, cuando claro, uno ve. Con mi estacionamiento estoy más de cuidadoso, pero no sé. Aquí hay miles y miles de clavos que esperan nomás para pinchar. Mis neumáticos, mis EF Goodrich. Están esperando años y años, creo, este clavos, tornillos y no sé qué idioma. Bueno, aquí están, claro, se ve más como una planta de purificación. Pircas ahí del camino, arriba, claro, hay camino y ahí, la decantación. Bonito, ¿no? Si noten eso aquí, como lo hicieron, la gravedad aplicando ahí, aprovechando eso. Bien, voy a aprovechar ese momento para ver algunas cosas. En 1869 trabajaron alrededor de 100 personas en el distrito. Tenían cinco minas con administrador. Además, figuran apires, pariteros, perquineros, mayordomos, herreros, canchamineros. Entonces, todas las profesiones de una minería relacionada a esta época. Los datos de producción en cobre, vino, fluctuaron entre 6 a 3 toneladas métricas mensualmente, que es como 10 a 20% del distrito Pukios en el mismo periodo, para visualizar un poco las relaciones. Lo interesante es que en el distrito Pukios, oficialmente en las minas trabajaron como 198 personas. Entonces, la eficiencia del distrito Pukios era mucho más alta. Claro, es lógico. Pukios mostró una tecnificación mucho más avanzada con la presencia de máquinas a vapor andariveles, entre otros. Las cifras concretas, marzo de 1869. En Pukios trabajaron 209 personas y producieron en un mes 44 toneladas de cobre fino. Una persona entonces alcanzó en promedio 211 kilogramos por mes de cobre fino. Entonces, una persona, estatísticamente, llegó a 68 kilogramos por mes. Ahí se nota bien la eficiencia y, por parte, también el nivel de tecnificación de esta mina en Pukios. Se nota aquí ruinas de todas las épocas, todos los periodos. Recién la planta con cemento concreto un poco más moderno, pero eso aquí seguramente más antiguo. No, seguramente, no las latas, no, pero la estructura de este edificio. Y aquí hay que recordar si es el último resto que se quedó. Las muebles ya no están. No, pero la parte superior ya no está. La madera, ¿no? Y eso sí, es interesante. Y todo, todo, laro, minerales, calcita, especularita, o mejor dicho, hematita. La eficiencia en producción de kilogramos de cobre por mes y personas en las minas de 1869, más eficientes como la amarilla de Cerro Blanco de la empresa inglesa Copiapó Mining Company, con una tecnificación bien avanzada, para esa época llegó a 307 kilogramos de cobre por mes y persona. Las minas tenían una ley mayor de 15% de óxido de cobre. Hoy día, en 2024, la cifra de eficiencia es mucho más alta. Por ejemplo, Manto Verde alcanza una cifra mayor de 1700 kilogramos por mes y persona. Y eso con una ley de cobre mucho menor. Y todo en conjunto, en la cercanía de estas gigantescas llanuras que ya conducen a la costa a Barranquilla o Bahía Salada. Bien, ahora aquí, bueno, por el viento, si me adentro, el último o otro sector, el sector más hacia, si no me equivoco, hacia el este, el sureste, por eso vimos después en la carta, ¿no? Un sector bastante de diferentes ruinas y ahí veamos. Vamos a subir un poquito. Ahí veamos. Primera estructura, seguramente, de una época más temprana, más antigua, ¿no? No, 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 no. Típico distrito minero, típico, típico, típico con este senderos ahí. Bastante bien, bastante bien. Bien, terrazas. Ahí la veta, o la roca mineralizada, bien alterada, ¿no? Bueno, se nota la presencia del fierro, eso sí, ¿no? Claro, vete y forma, ahí sigue. Ah, eso se ve, sí. Ahí está hasta la veta aflorando todavía. Ahí arriba del cerro, el lomo, mejor dicho. Y claro, como siempre, algunos construcciones antiguas, sí. Aquí arriba, antiguo, y ahí tengo una vista al sector, ahí, donde fui recién. Ahí también. Uy, pero bien hecho, por si acaso. Peor casi. Bien. Hay más, ¿no? Bueno, aquí detrás mío una estructura, pero en excelente estado, aquí encima del lomo. Lomo, excelente, casi nunca he visto algo así, y ojalá se mantiene así. Topedandios, camas, como no se quieran. Ahí, ¿no? Puestos. Muros de dos líneas, rellenados con detrito. Eso seguramente de una época muy temprana de la minería acá. ¡No, no, no! Aquí encontré otra cosa, completamente otra cosa, pero igual interesante. Aquí una toba volcánica. Son relictos aquí que existen hasta aquí con un poco o más de este tobas del mioceno volcánico capaz de la toba San Andrés o algo así. Pocas veces en, digamos, original, digamos, pero muchas veces desplazados como acá, pero todavía sobrevivientes. Entonces, seguramente... La presencia de tobas e ignimbritas es interesante. Nos indica que los depósitos piroclásticos llegaron hasta casi la costa. Es muy probable que son del mioceno, algunos 10 millones de años atrás. Correspondientes a las Inhebritas de San Andrés, su origen podría ser del sector Cerro Bravo, en las cercanías del Salar de Mariconga o Mina La Coipa. Ya voy a bajar, ¿no? Este camino se sentía los históricos. Una maravilla. Cuidado, ¿no? Ahí está, medio peligroso. Cuidado. Pique, claro camino. Eso no se ve bien, por si acaso, ¿no? Bueno. Bien, vamos a revisar algunos antecedentes históricos. San Román, en 1888 y 1889, describe bien el distrito minero Chania Rasijito. La veta principal tiene un rumbo norte 25 west con manteo hacia el west. Roca de caja diorita con anfibol verde. La zona central de la veta tiene un metro 20 de potencia. Describe las rocas alteradas y alto contenido en carbonatos. El hierro se ubica en una zona paralela de la veta. San Román la nombra guía. De 3,5 metros de potencia con especularita y todo como salvanda. Además, indica que la roca de caja se ve en los contactos bien frescos sin alteraciones directas de la roca plutónica. San Román igual menciona la cantidad enorme de agua en esa época. Era un problema mayor. Interesantes son los dos bosquejos de las vetas. San Román igualmente identificó las dos direcciones principales de las vetas productivas. Aún interpreta una estructura como manto. Pero se nota, no estoy solo aquí. El desierto, este paisaje increíble, invita a mucha gente para disfrutar. Eso es también una de las ventajas, vivir en la región de Atacama. Bien amigos de Río Virtual 2.cl, eso era para hoy. Ojalá nos vemos en la próxima semana. Chao amigos de Río Virtual 2.cl. Río Virtual 2.cl.